Me fui sin dejar pista Hoy ya no estás en mi lista Me convertí en artista Para así perderte de vista Reuní un millón de historias Para encontrar memorias Que me dejarán mostrarte Yo soy una cosa aparte El horizonte tiene otras cosas Que me brillan mucho más que tú Mejor te entierro en mi caja rota Para que no estorbes, no me quites Porque no Te quedo enreír Las pequeñas cosas Que nos conectaban No las haces más Y me gustó bien